Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí en un nuevo vídeo de Clash Royale Estamos en un torneito Vamos a estar en un torneito pronto Voy a crear yo un propio torneo De 500 gemas de mierda Va a ser entre los del clan solo Que jugamos aquí unos cuantos los del clan Quizá lo diga luego, no creo que se mantendrá los del clan Porque los del clan solemos crear unos Y bueno, para así cogernos unas cuantas Unas cuantas cartas Y vamos a poner el torneo De Warchi Vamos a establecer una contraseña que será Warchi Establecer Duración una hora, 15 minutos Y será de 500 gemas, básicamente hago el torneo de 500 gemas Porque con el logro me devuelven las 500 gemas Porque no quiero gastar gemas, no he gastado ni un duro en este juego No lo voy a gastar ahora, así que Solo quería traeros el torneo aquí en un vídeo Que va a ser muy largo porque vamos a jugar todo el torneo La hora del torneo entera Y poco más, vamos a crearlo Crear Reglas comunitarias ¿Qué coño es esto, tío? Tras crear Perfecto Hala, torneo de Warchi y contraseña Warchi Cuando hayan entrado unos cuantos Le daremos caña al torneo Nosotros hemos creado el propio torneo A lo mejor más adelante Si me da el venazo crearé uno más grande Y ya pondré más gente y tal Que entre mucha peña y todo eso Pero de momento nos pegamos palos entre los del clan Y poco más A lo mejor Sí, no, no creo El otro día creé uno del clan Uno Y bueno, lo gané yo Tuve suerte de ganarlo Y bueno, espero ganar este también hoy Los del clan, a ver, son Tienen mazos muy parecidos al mío Muchos de ellos Tienen chispitas, también tienen legendarias Todos y eso Así que A ver cuántos apuntan Y cuándo Cuando empezamos Porque no sé cuándo se puede empezar Si se puede empezar antes de tiempo O simplemente empieza ya cuando llega a 100 O no tengo No tengo claro cómo va Hasta que empiece Si tenemos que esperar 15 minutos Es una locura Empezar ya, vale Aquí se puede empezar directamente Vale, vale, vale Pues esperaremos a que entren un par más Como mínimo Y empezaremos Vale, vale, vale Solo 5 de momento Muy pronto para empezar Espero que entren unos cuantos más A ver si hay gente atenta Ya viste el otro día De que empezaría el torneo Más o menos sobre esta hora No sé por el clan este Y bueno, vamos allá A ver qué tal A ver qué tal sale el tema A ver si entra más gente Este torneo quiero hacerlo Más bien cortito Más bien light No, no quiero que haya mucha gente tampoco Porque bueno Para jugar un torneo de los tochos Con mucha gente Pues ya haré alguno En otro momento Pero bueno Quería traer al canal esto Y bueno No sé si vamos a empezar ya A ver Podemos empezar ya aquí 7 personas No son muchas Pero Sí, vamos a empezar ya Avisa a Perilla Voy a avisar a Perilla Ok Ok Vale, vamos al lío A ver cuánta gente hay ya 9 9 Suficiente Vamos a empezar Let's go Que empiece el torneo Quiero ir por Faena Vamos allá ¿Quién juega contra mí? Iván Uf, este quedó tercero Creo Cuarto la última vez Que jugo el torneo Así que vamos al lío Vamos a jugar un montonazo de partidas Contra gente Con una regla De torneo Cosa que es súper importante Porque bueno Eso nos hace estar en igualdad De condiciones Ok Ok Ha gastado Ha gastado bastante elixir ahí Ha gastado un elixir fuerte Ha gastado 7 Yo he gastado 7 también Así que estamos igualados Pero yo voy a sacar esto aquí Voy a sacar esto aquí A ver qué hace Ok Ya saco una torre infernal Que va a morir súper rápido Perfecto Vale Parece que va a pillar bastante aquí A su torre El príncipe al 4 Este hace un destrozo Ok Perfecto Vamos a poner aquí esto Para que saque Ah por cierto El mazo no es el mismo que tengo ahí Lo único que cambia del mazo es Que ya tengo el gigante al 7 Es que aún no he cambiado la imagen El gigante al 7 Y que en vez del montapuercos Tengo esta choza Esta choza Que si no se la para Ahora mismo con nada Se va a comer un golpe Y Va a palmar Ahí estamos Muerto Este cabrón está haciendo Un mazo de aire No soy nada bueno Contra mazo de aire Bueno Al menos tiene esa carta Que no es que sea un mazo de aire Pero esa carta concreta Me arruina bastante Y tiene un mazo Bastante aéreo En verdad A ver si consigo entrarle a saco A ver Bueno creo que Que voy a hacerle aquí pupita de la buena Maldito peca Vale perfecto No ha conseguido petarme Así que esto en un principio Creo que va a caer Ya iba a ser aquí nuestra primera win Ahí estamos Primera victoria Tenía un mazo de aéreo Pero tengo que ignorar los aéreos Y ir directamente a reventarle a él Porque no No tengo nada bueno contra aéreas Así que vamos directamente Apuntamos de nuevo A ver quién nos toca Destroyer No sé qué mazo tenía Destroyer Así que bueno Vamos allá Vamos a esperar un poquito A ver qué hace Y sacaremos el horno aquí Un mago de hielo Ok A ver qué más saca Voy a sacar al chispitas Porque un mago de hielo Solo tampoco es que haga mucho Torre infernal Ha sacado ya Contra torre infernal Sacaremos el príncipe Y sacaremos esto también Ok Ok Buen golpe Ahí han llegado los pequeñajos Estos que se han cargado los aéreos Y esto se va a comer Un disparo ¡Bum! Toda la cara Perfecto Primer disparo completo Tiene torre infernal La verdad es que la gente Con torre infernal Me molesta bastante Esto va a caer ya Y ahora van a entrar dos En vez de uno Si no los para con nada Vale Y encima le ha entrado uno ¡Qué perfecto tío! Sale un buen play aquí Vamos a poner el gordo delante Es un mal play el gordo Tiene torre infernal Mal play el gordo Muy mal play No puedo sacar el gordo Mientras tenga torre infernal Tengo que sacar siempre el príncipe Porque es más fácil De petar la torre infernal Con el príncipe Ahora voy a sacar Un chispitas aquí atrás Voy a jugar un play Más lento Ok Tengo que sacar el mini peg aquí Tengo que jugar rápido Porque me acaba de sacar El gigante aquí Y el gigante me revienta A ver Ok Esto está a 19 de vida ya O sea que está en la mierda Sacar aquí un poquito de esto Ok Solo con que consiga matar al mago Ah no lo he podido matar Si conseguía matar al mago Ya me rentaba No he conseguido matarlo Por desgracia Pero bueno Aún no me ha tocado penal la torre Así que estamos bien Torre infernal ahí ya Ready Bien el pavo Ok Esa torre está una descarga Así que tampoco es que sea muy importante Ahora mismo Vamos a petar esto O sea sacar esto Ok Saco otra choza de estas delante Tiro ahí eso Para petar la torreta Saco el príncipe Para petar rápido La infernal Perfecto Este príncipe se va a ir para allá Va a tocar los huevos El príncipe yendo para allá Va a reventar bastante Si Madre mía Aquí se le ha generado ya Un ejército Que es imparable para él Creo que le puedo petar incluso Ahí estamos Triple corona Que realmente Realmente ha sido justita Esa triple corona Que bueno Da igual aquí hacer una corona O hacer 50 coronas No nos importa una mierda Directamente Así que Vamos allá Ok Este ha ganado ya una Tiene 30 puntos A ver con que voy Príncipe alante Hacemos un rush A ver que hace Que nos contesta Con descarga Bueno Buen golpe Le he hecho bastante pupa Vamos a sacar aquí a chispitas Porque no tengo otro play Por desgracia Y como no tiene la descarga Ahora pues Chispazo que se va a llevar Malos que me ha metido Muchos hits Tío Ese mago Metido muchos golpes Voy a sacar el horno Aquí por si saca alguna aérea Buah Me ha reventado ahí Ese mini peca Va a hacer pupa No sé si va a llegar aquí Realmente Voy a sacar el príncipe Va a llegar a pegar un hit Eso no me ha molado Lo que pasa es que Acaba de gastar la descarga Así que ahora puede llegar El príncipe a pegar Un buen castañazo Si Si puede llegar Si que puede llegar Va a llegar de hecho Aunque lo congele Va a llegar a pegar Dos o tres golpes Incluso puede que la pete Con los pequeñajos estos Si que la petan creo Ahí estamos Ya está rota Vamos a sacar A nuestro amigo El chispitas Perfecto Sacar esto aquí Preparo otra vez Un horno Preparo la descarga Vale Perfecto He tirado perfecta La descarga Para que no me mate Al chispitas Bueno Me ha metido la descarga Él también ahí Bien Pero bueno No pasa nada Estamos bien Estamos bien Vamos a sacar aquí esto El mini peca Vale El próximo horno Lo voy a poner delante Porque tiene que tanquear El próximo horno Tiene que tanquear Al Al de esto Al Joder Como se llama Al monta Saco el mini peca aquí Para proteger a mi Ahí estamos Perfecto Está protegiendo bien Vamos a atacar A saco Esto está demasiado Bien de vida Lo tiene muy difícil Ganarme ya De hecho está muerto Ahora probablemente Vamos a Tirarle descarga Aquí todo Uf Mira Ha protegido bien ahí Pero bueno Vamos a ganar Aunque no consiga La triple corona Que puede que sí Si dispara el chispitas No No ha llegado Pero bueno Da igual Victoria para nosotros Igualmente Bien jugado Y seguimos subiendo puntos ¿Quién más está jugando Por aquí? Vamos allá Seguimos Va Vamos al lío Mira Ha empezado con eso Vamos a atacar Con esto Malditos esqueletitos De uno Esos esqueletitos De uno Protege muy bien Del príncipe Aunque ha tirado Esqueletitos Y cañón O sea Que realmente Ha gastado Cuatro Y yo he gastado Cinco Lo que pasa es que Tiene el recolector Y eso le da mucho potencial Bueno No me jodas Que es el típico De gordo Y triple mosquetera De momento Arqueras Triple mosquetera No Bueno No está tirando Triple mosquetera Estoy intentando aquí Hacer todo el tiempo Que pueda Porque es que Esto mete demasiado El maldito veneno También Bueno He conseguido Defender Más o menos Pero Más o menos Solo Los malditos gordos Esos tíos Son muy duros Tima no tenía El chispitas Para defenderlo Con el chispitas Cambia la historia Hay otro gordo Aunque esta vez Lo ha sacado Sin el Recolector Delixir Así que no va a tener Tanto apoyo Como antes A ver Sacamos Al príncipe También Vale Ha sacado El recolector Ahora Así que no va a tener Nada para proteger Esto Va a caer Bastante gratis Perfecto Esto cae Vale No ha hecho Tanto daño Como Como antes Si que me han hecho Pero Ha tirado Un veneno Defensivo Bastante flojo La verdad Se venena Así un play Bastante flojo Vamos a intentar Aprovechar Ahora nosotros Nuestro potencial Vamos con esto Con chispitas También Y este partido Puede que lo empate Tranquilamente Porque no tiene Pinta de ser Fácil De ganar De ganar De ganar esto De que acabe Rápido A ver A ver En un principio Yo creo que esto va a acabar Como empate Casi seguro Poner aquí el gigante Delante Que tanquee Madre mía Madre mía Poco a poco Poco a poco Va rascando A ver Que puedo Hacer Ok He tirado Que bien Que bien Aquí si que He hecho Un muy buen Ataque Lo que no es suficiente A pesar de ser Un buen ataque No ha sido suficiente Bueno Más recolector Esto parece Que va a acabar En empate 6 minutos Para no conseguir Puntos Es la muerte Madre mía Que locura Buah Ese peca La ha sacado mal A ver Puede ser la nuestra Esta Puede ser la nuestra Ese play De mal peca Quizá puede ser Mi ataque Vale Ahí le pega fuerte Vamos Chispitas Dispara ahí Vale Vale Buen golpe Buen golpe Vamos No Vamos Si Si Victoria Menos mal Joder Joder Así intenso Así intenso Pero al final Ha sacado mal El peca Y el chispitas Le ha metido un castañazo Al peca Y se la ha reventado Joder Está a la vida Ahí para ganar Una partida Tío Buena suerte Vamos a decirle Hostia Level 8 Este hombre Vamos allá Hostia Gigante al 5 Este hombre No tiene chances Directamente O sea Aquí le voy a ganar Simplemente por cartas En fin No tiene más misterio O sea Un gigante al 5 Tío Yo tengo un gigante al 7 Es que no Tiene las cartas Muy bajas Me sabe mal Esta victoria Porque es que no es Balance No es balance Cartas al 7 Me sabe mal Kaios Me sabe mal Pero está claro Que todo el mundo Puede entrar Una pena Una pena Porque no está balance O sea El tío con un gigante al 5 O sea No sé qué rating tendrá Si tiene más de 2.000 Ya está muy bien ¿Sabes? Porque tiene gigante al 5 A ver Miradlo antes de apuntar Mira Tiene casi 2.000 O ha llegado a 2.000 incluso O sea Está bien Está muy bien Para el mazo que tiene Lo bajo que lo tiene Yo creo que juega bien Pero claro El tema está en que Por muy bien que juegues Si tienes cartas tan bajas Te gano fácil ¿Sabes? Es el tema No hay misterio No hay nada que hacer Hay que ir con cuidado con eso Bueno, bueno, bueno A ver si no se encuentra batalla De momento No he encontrado a nadie Lo sigo esperando Estoy buscando rival Cabrones Quiero batallas Quiero ganar este torneo Pero batallando 24-7 Voy a batallar todo el rato O sea Los torneos no se suelen ganar Batallando todo el rato Se suelen ganar batallando Un rato Y luego quedándote Esperando a ver Cómo va el segundo Y el tercero Cuando estás top 1 ¿No? Empiezas a ver Cómo van los otros tops Cómo bajan Cómo suben Y te quedan mirando Y ganas el torneo Pero nosotros Estoy grabando aquí Quiero ganar el torneo Si lo gano Jugando todo Todo Aquí Lo bueno que tiene esto Es que estamos en igualdad De nivel Las cartas ¡Oh! Perilla 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 He ganado muchas veces Ya a Perilla Con este mazo Pero en algunas ocasiones Me lo ha puesto complicado A ver qué hace Princesita Bueno, bueno, bueno Perilla A ver qué hace Ok ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué buena! O sea Cómo la acabo de reventar Está en la mierda Ahora mismo O sea No tiene nada de elixir Y yo tengo un mago Y un gordo O sea Y un De esto yendo de camino Y ahora saco al mini peca También además Uff No sé si le peto ya la torre Sí, creo que sí Sí Torre down En el primer ataque La verdad es que ha jugado Bastante agresivo Tirando ese Ese gordo ahí Ha sido un play Bastante arriesgado Por su parte Pero bueno Nos ha salido bien a nosotros Ahora tengo que ir con cuidado A ver qué hace él Voy a petarle la princesita No quiero que esa princesa Nunca haga nada Ok Aquí va el play Lo que pasa es que yo ahora he sacado He puesto esto aquí al lado Para que le pegue a esto Y no me joda la torre Un coste 6 Un coste 4 Y consigo que no me meta Mira, me ha metido un hit Bueno Un hit es asumible Qué mierda he pegado Coño Va Aquí no sé si le peto Sí le peto Justito pero le peto Este mierda Está todo mal puesto Tío Esta mierda Aquí el minero Me está pegando fuerte Pero voy a sacar yo chispitas ahora Vamos a sacar Uy, he sacado esto fatal Dios, qué mal sacado Preparo la descarga Ah, qué bien se ha posicionado Ese gorda ahí delante Para tanquear Uf Qué mal ha sacado Los bárbaros Y GG Victoria para nosotros No podió defender Perilla Que Perilla Tiene un buen mazo Pero Para pararse mi mazo La verdad es que es complicado El príncipe al 4 Ese tío Uf Da mucho por culo, eh O sea, gano muchas partidas Gracias a A ese mazo Vamos allá Vamos a darle caña ¿Quién juega ahora? Iván Ah, Iván le gana al principio La primera partida Vamos a Vamos a otra No hace gracia Que me pongan caritas, tío Porque Como somos estos colegas, tío Aquí estamos todos en el clan, tío No es de mal rollo ¿Sabes? No es en plan Me río de ti ni nada, tío Es divertido Cuando te lo hace un tío Te entra la ira, ¿sabes? Pero cuando te lo hace un colega no Es divertido Ok, aquí estoy arriesgando muchísimo Con el play que he hecho O sea, contra un chispitas Haber hecho ese play Me parece que es un fallo Pero bueno Pero bueno Saca al gordo Aquí creo que va a cargarse a sus chispitas Perfecto Perfecto Uf O sea, he jugado súper Agresivo, ¿vale? Ha sido un play agresivo Nada más empezar Ir a darle Todo el daño Que pueda a la torre Pero claro Todo el daño que pueda a la torre Puede implicar Liar la parda Y perder después ¿Sabes? Pero bueno De momento vamos bien Pinta bien el tema Aquí ha tirado una descarga Para joder al chispitas Ahora el hielo Para joder al chispitas también Maldito chispitas No va a pegar en la vida Pero veis el potencial De esta choza, tío Esta choza Hace que quitando O sea, con un coste 4 Acabo de limpiar Ahora mismo a este tío El coste 3 de los esbirros Tal cual, ¿eh? Directamente, pum Coste 3 por coste 4 Y encima Le estoy haciendo presión ahora O sea Es bestial Bestial directamente Y le ha tirado ahí Una buena descarga Porque si no iba a pillar Tiro Oh, esa descarga es Horrible Vaya play de mierda Estoy haciendo En verdad estoy jugando fatal Teniendo en cuenta Que el tío tiene un chispitas No puedo gastar esa descarga Y no puedo Eso es un fallo, gordo Lo bueno es que Tengo que sac... Que puedo sacarle cartas Aquí delante Que le molesten bastante Primero voy a sacar esto Que pegue... Para que pegue el disparo Y en cuanto dispare a esta mierda Le saco el... El mini peca ahí A pegarle duro Ahí estamos En un chispitas Contra chispitas Hostia, cuántos... Cuántos putos recolectores Tiene este loco En un chispitas Contra chispitas Normalmente Que lleva la iniciativa Al principio Va a ganar O el que consigue La primera torre Ya va a ganar Porque solo tiene que ponerse A jugar defensivo Y ya está Aún así yo me he puesto agresivo Y le he conseguido las tres coronas Porque quería acabar rápido Pero bueno Seguimos, seguimos La verdad Vamos a seguir ¿Quién juega ahora? Andrés Este hombre No he jugado ya antes Contra él Ay Dios Se pone cara de ira Y de llanto Puto Andrés Yeah Madre mía Ha sacado Una de cartas Que lo flipas O sea Acaba de hacer un ataque Masivo Bestial Directamente bestial A ver como coño O sea Tiene algo para pararlo Ahora tío Porque yo creo que va a pillar bastante Este gordo No se lo va a parar bien Mirad 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 el puto Lo que hace la choza Ahora se queda con un epirro solo Me la suda ese epirro Tío Lo dejo ahí pegando No quiero tirar nada Para gastarlo Tiene la torre ya a punto De palmar Ok Torre rota Ok Perfecto Como sé que tiene monta Tengo que poner el El de esto avanzado Aquí Ok Eso va a doler un poquito Nada En un principio con la descarga Y tal Lo paro bien No sé que hacer aquí Voy a tirar unas flechas Y ya está Tiene el gordo también Uff Tiene gordo y monta Esta torre va a caer casi seguro Ha hecho un muy buen play Está jugando muy bien Voy a sacar el mago Para que Gaste un poquito más Para tirarme la torre aún Quiero que gaste un poquito más Aunque sea esa princesa Aunque sea princesa si llego Uff Fue así un fail de princesa Por su parte Ok Ese minero Ha cumplido Con su trabajo A ver como paramos esto Hostia tío Pero en un principio Le voy a hacer un poquito De pupa No suficiente Bueno vamos a pegarla Aquí un pelín Bueno ha llegado ahí Ha llegado ahí A pegar buen castañazo Buen castañazo Si señor Que mierda tío O sea justo he sacado La mierda esta Y el pavo justo estaba sacando Otra cosa tío Ha sido un poco fail play Bueno voy a sacar esto aquí Ok no sé si puede defenderme Al gordo este Un golpe más Ya está Bien jugado Ha jugado muy bien El cabrón Es que tener el minero Y Minero y Y princesa tío Da mucho potencial Pero bueno Estoy aguantando bien el tipo Estoy ganando prácticamente Bueno he ganado todo Creo de momento Desde lo que llevo jugando Tío en 30 minutos Llevamos ganando todo Seguimos Va Vamos al lío Príncipe atacamos Rush Ok descarga Ok bueno Al menos me he llevado Un par de hits aquí Y me he cargado El mini peca Bueno ha salido rentable Más o menos Más o menos Ok ahora vamos con el gordo Y el mini peca A ver como se para esto Bien Ya saca un mago de fuego Que la verdad es que va a hacer Daño Porque me estaba reventando Al peca Me ha matado al peca El mago de fuego Ha tirado un muy buen mago Ese mago ha sido muy fuerte A ver yo como paro esto bien Príncipe Espero que sea mi príncipe azul Ese es mi príncipe azul Ese es mi príncipe azul Si señor Encima es azul Ahora tendrá que tirar descarga Si ahí estamos Se ha visto forzado Tirar la descarga finalmente Y bueno Presionado Presionado la verdad Bien 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 Lo bueno de estas chozas Es que ya lo digo Si el tío no saca nada 169 cada vez que llega Un pequeñajo de estos Ok ahí ha sacado algo Uff Estaba empanado tío No he sacado nada tío Estaba empanadísimo Hostia pero empanadísimo O sea ¿Por qué no he sacado nada ahí tío? No sé Estaba en la parra En la parra Este chispita es así un play Tirando a malo No lo siguiente Ok me tira por el otro lado En un principio Voy a perder la torre ya Por eso O sea Ha sido un play Dudoso por su parte Oh Mierda tío No ha llegado Cago en todo tío Ok Vamos a tirar para adelante Ahora sí con esto Por este lateral Tengo mucho que aportar No tiene la descarga Así que va a pillar un montonazo Bueno Pues no ha pillado tanto Porque ha tirado ahí muy bien eso Pero Voy a tanquear suficiente Para que no pueda Petarme y ya está Suficiente con una torre Para nosotros Victoria aquí de nuevo Y bueno Seguimos subiendo puntos tío Joder Le saco 100 puntos al segundo Estoy intratable tío Estoy ganándolo todo Que luego Como ahora me gane uno Me quita 35 40 puntos Porque al sacarles Tanta ventaja a todos Ahora por ejemplo Es un momento En los que diría Bueno pues voy a parar Un poco de jugar Porque voy muy por encima Y tengo las de perder Solo básicamente No No en cuanto a A partidas Pero sí en cuanto a puntos Porque dices Joder es que Tengo 212 Y el que me sigue es 100 Están lejos Están lejos Pero Hay que seguir Aquí no nos podemos quedar aquí Voy a estar aquí mirando No sé qué No, no, no Aquí hay que pelear Hay que pelear por el primer puesto Hay que ganar ese primer puesto Nos merecemos el primer puesto Si creemos que nos lo merecemos Vamos a lucharlo Vamos a luchar ese primer puesto Yo creo que me lo merezco Es mi torneo tío Es mi torneo Quiero mis cartas épicas Porque si quedas primero En el torneo de 30 cartas Una carta mínimo es épica Del cofre Tarda 6 horas en abrirse el cofre Pero mínimo una épica Y eso está muy bien Está muy bien Buscando rival Seguimos aquí tío Pues nada Pues no sé No sé si ponerme a espectar A otra gente tío En plan a ver cómo va A la otra gente Porque es que esto no salta Dios Necesito team Cabrones Tío esperando aquí un rato Alguien pelee Bueno, bueno, bueno No sé Ya saltará algún día Es que Cuando está muy por encima En un principio Tarda en saltar Normalmente no El torneo de guarchi Termina en 30 minutos Señores En 30 minutos Bueno, bueno, bueno Mirad un dato Un dato La clave de la victoria Está en saber usar el elixir De forma inteligente Ah, yo pensaba Que si tirabas cartas Como un retrasado Ibas a ganar partidas No te jode Gracias por el dato A ver qué más datos tiene Tienen la posibilidad Más alta de encontrar Una carta legendaria En los cofres super mágicos Oh Vale Voy a comprar el cofre super mágico Gracias a este dato Las ballestas y los morteros Pueden dañar directamente Las torres de coronas enemigas Si los colocas cerca Del centro de la arena Los torneos respetan Los límites de nivel De reglas de torneo Eso me mola tío Los límites de las reglas P.K. Nadie sabe que esconde Tras esa máscara Es posible que otra máscara What the fuck Atrae a las tropas enemigas A tu lado de la arena Para atacarlas Con las torres de coronas Exactamente Solo se puede jugar Un torneo a la vez El montapuerto El montapuercos Puede saltar el río No te puedes unir A otro torneo Mientras te bloqueas Un cofre de torneo La clave de la victoria Está en saber usar el elixir Ok, ya no hay más consejos ¿No? Ah, mire, mire A veces guardarse una carta Para después Es la mejor jugada posible Eso lo sabemos ¡No, Falcon! ¡Dios, Falcon! Este es un colega mío Este es el que me metió En Might Que lo sepáis todos Ahora ya no juega Él a En Might Pero él me metió En Might Y a ver Quién gana Está empatado Bien, 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 bien Ok Cago en todo Espérate, espérate A ver si conseguimos Bueno Hemos conseguido petar bastante Esto me lo va a petar de frica Si seguro O sea que no he hecho Un muy buen play A ver qué hace Tirará descarga Y mosqueteras, supongo No, descarga Mini P.E.K.K.A Más duro todavía Vamos a tirar esto No va a ser fácil De ganar esta partida Si es que la gano Posiblemente pierda He jugado muchas veces Contra él Me ha ganado muchas Toma, llegaba ahí Perfecto Cuando esto pasa Tengo la ventaja En cada vez Fijaos Cada vez va a tirar La mía delante Y además le va a pegar Pum Cuando esto pasa Es La clave Directamente Es la clave Es mucha suerte No pasa siempre Pero ha pasado ahora Así que hay que aprovecharlo Nooo Cago en todo Tío Va a aguantar El pavo este Un hit Esa mosquetera Me va a hacer polvo Porque va a sacar al gigante Supongo Ahí está Solo hay una manera De contestar a eso Y es así No he contestado mal Pero No es suficiente Bien Además El tío tiene el control De las mierdas estas Tío Ok He conseguido Recuperar un poquito Pero pinta chungo El tema Uy Que si pinta chungo Estoy en la mierda GG Me ha ganado Me ha ganado Ese mazo tío Con minero Y es que me gana Directamente Este mazo me gana Le he ganado alguna vez Pero es que Tiene la pena Tiene la pena Con el noble al 9 Es mejor que mi gordo Porque mi chispitas Queda anulado totalmente No puedo sacar el chispitas En esta partida Y he hecho el fallo De sacarlo En ese versus Es mejor no sacar chispitas Porque Me va a meter una descarga Y un peca Ya habéis visto Descarga y peca Y me ha obligado A sacar el príncipe Entonces Me ha matado Con un 6 Un 6 Y encima Luego le ha pegado Un par de golpes Al príncipe Tunch Quiero mi top 1 Aún no me la quita El top 1 Pero esto tiene pinta De que va a ser Valkiria más monta Pues no He visto tantas veces El combo Valkiria más monta Que pensaba ya Que sería un Valkiria más monta Pero no Vamos a tirar esto Por aquí Buah Esto me va a doler Me va a doler Tengo que tirar esta mierda Aquí ya Me va a petar esto En serio Tío No jodas Me lo peta Tío Que desastre A ver si aguanto Más o menos Tampoco me ha quitado Tanto No es que me vaya Ganando de mucho Ni nada Aquí va a tirar el monta Casi seguro Ahí está Lo malo es que esto Me lo parará Con cualquier cosa Ahí estamos Pues ahora tocará Sacar mago Más príncipe azul Más hornito Ok Perfecto Por aquí Atacamos con esto Por allá Bueno 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 Uf Lo tiene complicado Para defenderlo Esto Bueno Nos está defendiendo Bien Pero creo que Le peto aquí Bien Vamos a tirar Eso abajo Fácilmente Perfecto Saco el príncipe Para que tanquea El peca Y así No me mata Mi mini peca Que quiero que aguante El peca Y GG Victoria para nosotros Hemos conseguido ganar 16 trofeos De mierda Tío El falcón Ya está aquí Top 2 El cabronazo Que buen todo Ha rascado un montón De puntos Ahí cuando me ha ganado Yo tenía 200 El 100 Para recuperarlo Tengo que ganar Yo dos partidas Tío Y él Y él Y él ha ganado 40 Y paga Del tirón Me ha arruinado Me ha arruinado Me ha arruinado Tampoco Tampoco es que Tengo el noble Al 9 En un principio Es que el chispita No puedo sacarlo Ya está Simplemente tengo que jugar Sin chispitas En ese mazo Este hombre ¿Quién es? ¿Cómo coño se ha metido Un tío de otro clan? A ver Tampoco la Pakure Era lo más complicado Del mundo ¿No? Pero A lo mejor La han pasado Será compi de alguno O que se yo No sé Pero este se ha colado A ver ¿Qué hacemos por aquí? ¡Buf! Está pegándome muy duro Con el maldito Minero de las pelotas ¿Eh? Ok Ya ha tirado Y eso La descarga La acaba de gastar ¡Buf! Eso implica No tener descarga En un buen rato Así que chispitas Puedo hacer de las suyas ¿Sabe que ha gastado La partida? Dice buena partida En plan Hostia La acabo de liar Parda Pero espérate tú Que tiene el pavo este Aún no es buena partida Aún no es buena partida Lo que sí que es buena partida Es ese P.K.A. Ahí pegando Ahí Duro, duro Buen P.K.A. Buen P.K.A. Madre mía Cómo mete Madre mía Espero que llegue ahí Hostia tío Madre mía Está jugando fuerte El pavo Me está destruyendo El cabrón Vuelve a no tener La descarga Aguantó A ver qué hace aquí Perfecto Se ha comido eso bien Y ahora Y ahora se parará Esa mierda Con la descarga Ahí estamos Era muy obvio Me intenta hacer un combo Me intento hacer un combo por el otro lado Pero simplemente voy a ignorarlo Con una descarga Ok Ok No sé si tiene bola de fuego Para ganarme Ok Win Al límite tío Al límite Macho Joder este pavo Tío Era duro Era duro La torre infernal Ya sabéis que es counter Casi de mi mazo Tío Pero cuánta gente hay aquí En el torneo Cómo sacó la de ese pavo Tío Mira pero ya está top 3 Está ahí dándolo duro Vamos otra va Joder He sufrido esta partida Porque no está escrito Tío Madre mía Estaba a punto de morir Es que el puto minero Tío Como te deje en la torre low A 400 me la ha dejado Y luego a 200 Por el puto minero De mierda Da igual que tengas La mayor defensa que quieras Tío El minero va a entrar A pegarte un par de hits Tío Daño directo A la de una criatura Tío Está OP directamente Quiero un puto minero Joder Además que es counter de princesa Porque le tiras el minero A la princesa La mata Y luego se pone a pegarle Un poco a la torre de paso Vamos a ver Adrián ¿Qué tienes para mí? La verdad es que tengo Unas cartas malísimas Pero malísimas Para defender Ahora mismo O sea Fijaos en este combo Es chusta Pura chusta todo Voy a tener que sacar esto aquí Tío Ridículamente Por suerte ha sacado La mierda esa Y no va a poder sacar Nada de provecho Tío Tirar esto por aquí Príncipe Madre mía Ya perdió la torre Aquí acaba de perder La torre directamente Acaba de tirar la descarga Así que mi chispita Va a hacer aquí un destrozo Aunque no hacía ni falta Creo con Solo la mierda esta Pero bueno Nunca está de más Me ha sacado mal el P.E.K.K.K.A. Tenía que haberlo dejado tanquear Muy mal P.E.K.K.A. Uf Qué desastre Madre mía Qué descarga Ahí le he metido buena O sea Descarga Golpe de chispitas Veis este play Pongo el gordo a tanquear Y directamente Va a pasar de largo Y encima Le acabo de reventar A la mosquetera Es importante ese play Esto va muriendo Poco a poco Se está muriendo solo Y ahora toca Toca defender Aquí el ataque fuerte Perfecto La torre acaba cayéndola En el otro lado Como la mía está full de vida La verdad es que lo tiene complicado Porque esta está rota Pero es que la otra está llena O sea La vida entera Tío Se le complica bastante la historia Sí que es cierto Ahí podrá tirarme una torre A lo mejor Mira parece No parece que ni eso Pues GG Vamos a acabar con esto De una Y bien jugado Adrián Bien jugado Dame tus puntos Que los necesito Que hay gente al acecho aquí Y no quiero Falco está con 191 El cabrón está a tope Dándole a saco El cabrón Joder Como en la leche Tiene que ser mi torneo Mi torneo He perdido una partida En todo el torneo Una sola ¿Cómo coño ha conseguido tantos puntos El otro pavo Es que mi cabrón Me ha arruinado el falcón Me ha arruinado Falcón te maldigo Desde aquí Desde Clash Royale Uff 14 minutitos A ver con la que me salta ahora Tiempo estimado 3 segundos A ver cuánto Lo he estimado Se acabó el estimado ¿Dónde está? Si no me toques falcón Porque te mato La única manera De hacer un buen golpe Con chispitas Es conseguir sacar El chispitas Forzar la descarga En un gordo Por ejemplo En un noble Sacar el chispitas En un noble Y perder la mitad De la torre A cambio de que el chispitas Este vivo Y con la torre En la mitad de la vida Es decir Sacrificar media vida De la torre Para hacer un ataque Es jodido ese play Pero tendré que hacerlo Contra él Si me toca otra vez Tengo que ir pensando Estrategias Hay que pensar estrategias Pero además Es muy bueno Contra chispitas Es la mierda de choza Esa que tiene También la de suicidas Que es la que tengo yo Esa choza de locos Revienta Básicamente revienta Entonces Jode a mis chispitas Muchísimo Tendría que ser Que el tío tirara la choza Por el otro lado Ignorar esa choza Y yo tirar mis chispitas Por el otro lado Del noble Tiene que quedarse Todo tan cuadrado Tienes chunguísimo Chunguísimo Porque además El pavo tiene Un cañón Que me desvía Al príncipe Por ejemplo Si quiero meterle Una estocada directa Tío No sé Es complicado Llevo demasiado tiempo En cola Me va a tocar Al final el falcon Que había empezado Una partida Verás Llevo ya Un par de minutos Por lo menos En cola No quiero jugar Contra él Quiero jugar Contra Perilla Aquí va tercero Por ahí Perilla Dame tus puntos Perilla Te necesito Jajaja Jajaja A ver quién gana A ver quién gana Vale No gana nadie Bueno Me sirve Ok Tirar aquí las flechas Para petar esa mierda Ok Ha hecho un mal play Al menos O esa sensación Me da a mí Que no ha sido El mejor play Del mundo Al menos Ok Vamos Come back Come back Si joder Si Empezó fuertísimo Que buena distracción Están pegando Esta mierda Mierda Ha sacado por el otro lado La choza No sé si me vale la pena Sacrificar aquí Mucha vida Sacaré un gordo Para que tanquee Un pelín Vale Perfecto Perfecto El play ha sido Bastante dudoso Por su parte Bien 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 Tiro ahí una descarga Para petar la mierda Ese y que no llegue Ahí estamos Ahora él me tirará La descarga A mí Típico el play Típico el play Cago en Dios Tío Muere por Dios Muere por Dios Que se le muera Todo ahí Vamos Que se muera Todo Esa mosquetera Bien 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 Estoy aguantando Bien el tipo Vamos con chispitas Aquí delante Solo para que meta Presión Y le fuerza Una descarga Y con el gordo Este delante Aquí para que asuste Sí señor Sí señor No hay comeback No hay comeback Sí Sí Falcon te gané Esta vez Esta sí Qué bien Qué bien Qué bien Perfecto Porque me saco Ahí un montón De puntos Tío Y ahora Podría ya dejar De jugar Incluso Pero aquí No paramos Señores Aquí arriesgamos Al límite Dios Qué play He hecho Sí señor Oh Qué suerte Tío Qué suerte He tenido Joder He jugado muy fino Porque en la anterior Ya habéis visto Que el tío me ha palizado En esta he jugado yo mejor He sacado el chispitas He podido sacar el chispitas En alguna ocasión Bastante bien sacado Presionando simplemente La presión del chispitas De que no sacara el noble Para que hiciera El máximo tiempo posible El noble Que no saliera Que no saliera Tío Y ha salido bien Ha salido bien Dios He sacado también todo Me ha salido otro cuadrado La choza Estaba empatando Y a pesar de empatar Conseguía hacer mucho Vamos 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 allá Un dato El leñador Y el tronco Se conocen Desde hace tiempo Qué cojones Es ese puto dato Tío Madre mía A ver quién me toca Varo Pro Vamos Varo Tiene torre infernal Pero creo que también Lleva chispitas Varo Uff Qué buen Gordo Acabo de meter aquí O sea Lo he metido perfecto Para que le dé El mago A los dos Tío Le voy a petar Este Esta mierda De bicho Que quita mucho Descarga Me quito de encima Los enanos Y primera torre down Perfecto Perfecto Joder Qué suerte Porque Pensaba que iba a hacer Un comeback Pero He atacado muy bien Aún así Le saco nivel En las cartas Y eso se nota Porque fijaos Veis este bicho Level 6 Es un golpe Del mini peca Al 7 Un golpe Mientras que Normalmente Son 2 Entonces Ese es el potencial Que tengo yo Y que aprovecho Ok Perfecto Ha gastado Un montón De elixir Aquí para intentar Petar esto Y no lo ha conseguido Vamos a tirar un gigante A ver si conseguimos Hacer triple corona Rápido Porque el gordo Tanquea que da gusto Toma ya ahí Se descarga ahí Petando al mini peca Y ahora ese Golpetazo ahí Fuerte Vamos Pequeñajos Ahí estamos Triple corona Gitamos de encima Garo Pro 15 15 trofeos Que no es tan mal Y bueno Estoy muy arriba Es que me la juego Si juego Si juego Me la juego Señores Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Me lo estoy pensando Es que me la juego Fijaos 274 Estoy A más De 2 Partidas De falcon Contra gente De su rating Pero si me gana Mi falcon Me quita 40 40 Y él gana 40 Por lo cual Me quedaría yo Con 230 Y él con 220 Y me gana Igual tío Nos la jugamos Me la estoy jugando Me la estoy jugando Me la estoy jugando Dios tío Tengo que jugar de lujo Esta partida Me la estoy jugando mucho Por vosotros Porque tengáis un vídeo Un partida Las tochas tío Me la juego Me la juego mucho Si me está yendo Si me está yendo La pinza A ver A ver A ver Bueno Hostia No estoy pago No estoy pago Me ha costado un montón Uff Le pongo un mosqueo Porque no es de mi clan Ok La verdad es que ha pegado Con todo a saco Muy 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 a la desesperada Parece Ha tirado ese ataque A mi gusto Muy a la desesperada A ver que saca ahora Para acompañar aquí A la infernal De mierda Tío Cago en la infernal Tío No consigo hacer nada Con esta mierda De carta Ni dos bolazos Solo uno Saco el príncipe Aquí para que tanque A los aéreos estos Porque no quiero sacar Nada más Para los aéreos Ok Me ha disparado aquí Mejor para mi Y ahora a ver que hace Si saca monta O que hace Vamos Buen golpecito Ok Minero ahí Bueno Malditos aéreos Tío Van a joder ahí Buen golpe Chispita Buen golpe Si señor Así se hace Que se note Que se note Pero es que Este picho Me está destruyendo Tío Bueno a ver A ver A ver como sigue esto Esto no va a hacerme mucho ¿No? No Es que hace pupa El cabrón De la buena Puede ser la mía No No puede ser la mía De momento no Al menos Queda mucho por delante No tiene el minero Por eso Hostia Ok Un play Arriecao Por su parte Vamos a tirar aquí El gordo El gordo Va a ir muy bien Porque va a tanquearse La infernal Bastante bien Y encima Voy a tirar la descarga Vale Esta es la mía Esta es la mía Tiene que salir Esta sí Esta sí Esta sí Esta sí Señores Sí Me la ha puesto complicado Pero Si comete un error De cálculos Se la lío Parda yo a él Otra vez Se me complica Pero Victoria para nosotros Perilla está ahí jugándosela Yo no tengo nada que perder Ya puedo jugar o no jugar Es irrelevante Pero voy a ver al Perilla A ver si gana Y consigue el tercer puesto Nosotros ya hemos ganado Hemos quedado primeros No nos jugamos nada Perilla Hostia pues Lo tiene bien encaminado O sea Este ataque No sé cómo se lo va a parar El otro bien Muy bien encarrilado O sea La ha metido ahí a la torre Eso es lo que no está escrito Muy bien Muy buen ataque Ese gordo ahí Quizás un poco arriesgado Buah Contra bárbaros Ya ves Que sí ha sido arriesgado A ver ahora Cómo se lo para bien Le ha quitado bastante vida A la torre Si consigue pararse bien Los bárbaros estará bien Lo tiene princesita No ha distraído suficiente A los bárbaros Por mala suerte Porque si no Ese hechicero hubiera muerto El mago de hielo Pero no hubiera pasado mucho A pesar de que hubiera muerto Ahí estamos Buena descarga Perilla Ahí lo está haciendo fenómeno Adrián puede palmar Bueno aún no Pero queda un montón de tiempo Y tiene la torre ya un hit O dos del Bueno a dos hit del noble O sea que ahora mismo Tiene que jugar a la defensiva Si lo hace bien Perilla Y ya la tiene ganada Solo tiene que jugar a la contra Contragolpe Y gana Ok Ahí le ha hecho bastante daño Aunque muero No ha ido tan a la contra Y ha jugado bastante agresivo Le va a petar la torre Probablemente No Si si Se la peta con la princesa Esos bárbaros perfectos Y bueno Buah Ese play ha sido bastante agresivo Por parte de Perilla Quizá un poco arriesgado Pero bueno No es malo Dos princesas ya en el campo Cuando hay dos princesitas en el campo Bueno ahora solo hay una Pero bueno La otra A ver como se para eso La mini peca y el hielo Ya lo tiene Lo tiene hecho ya Doble princesa Ahí por la derecha Pegándole a saco Tío La GG Bien jugado Vamos a hacerle aquí un poco de Cosas de estas Y Perilla gana Y puede que gane el tercer puesto Puede que haya ganado con esto El tercer puesto Perilla A ver vale Se pone tercero Perilla Y se acaba el torneo Queda por jugar supa a este Pero es imposible que gane tantos puntos Porque no está jugando contra ninguno del top Y a ver Esperando a que terminen las últimas batallas Que quedan dos o tres batallas Tío Bueno 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 Primer puesto señores Primer puesto Lo hemos conseguido Hemos jugado de lujo Hemos jugado de lujo Hemos perdido una partida Una sola partida en todo el torneo Contra el segundo Falcon Una partida en todo el torneo Muy bien jugado Joder Que bien que bien Estoy contento porque me ha salido muy bien Y a ver como a esto estoy acabado No queda esto Vamos a ver este pavo el supa Este por ejemplo Por mirar esto Ah mira ya justo ha acabado Ha ganado el Ángel Pues Ángel le ha ganado Así que el supa se va al pozo ¿No? Si Y bueno que queda este Álvaro Queda este Álvaro A ver Joder Entro y acaba tío Y ha ganado Álvaro ha ganado Y ha terminado el torneo Y allí señores Torneo ha acabado Primer puesto Segundo Falcon Tercero Perilla El resto del clan Estaban por aquí El tío que se ha colado Del clan random Aquí Séptimo Bueno se lleva unas poquitas Y aquí veis El cofre de arena 9 De De torneo Que bueno Una épica 6 especiales Y 30 cartas en total Está bien Está muy bien el cofre este Por 6 horas que tarda en abrirse Está de lujo Poco más chicos Un Capítulo súper largo Un vídeo súper largo Pero es que quería traer un torneo Y un torneo completo Como lo hemos hecho Y bueno Ha estado divertido la verdad Espero que os haya gustado Y poco más Esto es todo Repito Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo de Clash Royale Hasta luego